Escuchen, según estadísticas nacionales, más del 66% de los padres admiten sentirse quemados. El trabajo, las labores domésticas, el colegio, las actividades extracurriculares y la disciplina de los hijos puede pasar factura y provocarte el síndrome de burnout o padres quemados. Para hablar del tema nos acompañan desde México Nancy Malagón, mami de dos niñas y la psicóloga Fraga Ostos y desde Miami el neurólogo Carlos Ramírez. Bienvenidos a los tres, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar, gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a comenzar contigo, Nancy, tú tienes dos hijas, le contaste a nuestra producción que en ocasiones sientes que ya no puedes más. ¿Por qué? ¿Qué sientes física y emocionalmente? Bueno, pues es que lamentablemente hay un sentir de frustración, de enojo, hay veces tristeza, cuando siento que ya no puedo más. Ahora, ¿qué haces, por ejemplo, cuando sientes eso, que ya no puedes más? Pues he hecho muchas técnicas. Creo que la que más me ha funcionado es hablar, hablar con alguien, ya sea con mis hijas, con mi esposo, y escribir. Hay veces que me he puesto a escribir para sacar todas estas cosas que uno genera. Bueno, quizá esa es una gran terapia. Buenísimo. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, es tu relación con tus hijos? Pues la relación con mis hijas es algo muy diferente. Tengo una niña de tres años y es una chiquita a la que le doy toda mi paciencia, ¿verdad? Pero la grande, la verdad, me ha hecho aprender de la vida. Me ha hecho ver quiénes somos, porque tanto ella como yo somos muy iguales. Me ha hecho ver qué es yo. Entonces, hay veces que ella explota y yo también exploto. Pero últimamente siento que he mejorado, que vamos a mejorarlo porque nos lo estamos conociendo. Y entonces ya me hace hacer un alto. Bueno. Ya me hace hacer un alto. Bueno, dicen que sí, que efectivamente nuestros hijos son nuestros grandes maestros, Nancy. Y estamos aquí para ayudarte a ti y a las mamis y papis que nos están viendo. Así que tranquila, vamos a encontrarle solución. A ver, doctor Carlos, ¿qué pasa en el cerebro de una persona cuando está este síndrome quemado, burnout? Bueno, lo que pasa es que el cerebro humano solamente está preparado para recibir estrés intermitente, como sucede en la vida diaria para los animales que están en la selva. Intermitentemente hay un enemigo, ellos corren, el enemigo desaparece y luego regresan a su actividad normal. La sociedad contemporánea ha hecho que los seres humanos mantengamos un nivel continuo de estrés y es un nivel que va en escalación, va subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las hormonas del estrés se producen, dejamos de usar las áreas del cerebro que nos dan control, que nos ayudan a tolerar, que nos ayudan a planear, que nos ayudan a pensar de una manera fría. Y las áreas que se activan son las áreas que nos hacen violentos, que nos hacen intolerantes, las que nos evitan que podamos procesar información de una manera compleja. O sea, que nosotros estamos sacrificando con este estrés la parte más humana que tenemos, que es la parte de la empatía, la parte de relacionamiento, y estamos funcionando con áreas mucho más primitivas de nuestro cerebro. Por eso es que nos frustramos tanto, por eso podemos llegar a ser aún violentos verbalmente. Y si suprimimos esa violencia, pues la estamos moviendo hacia adentro. Entonces, nuestro organismo va a comenzar a sufrir porque la presión se nos va a subir, vamos a producir ácido en el estómago y no vamos a poder dormir bien. O sea, que es una situación bien seria y que puede dar unos cambios irreversibles en nuestro cerebro y en nuestra salud. Mira, y eso es importantísimo, doctor, porque tiene peligros el hecho de no controlarnos. Ahora, doctora Fraga, ¿cuáles son, por ejemplo, las señales de que estamos padeciendo este síndrome de padres quemados? Porque quizá mucha gente dirá, ay, esto es normal, es la vida de un padre. Pero no, o sea, esto puede llegar a causar, como escuchamos, muchos problemas. Por supuesto, y hay que evitarlos. Tal cual decía Santi, Nancy, perdón, disminución de la productividad laboral, agotamiento físico y emocional, puede existir también mucha apatía y desmotivación ante la vida. Existen cambios bruscos en toda la índole emocional, inclusive de comportamiento. Es muy importante también, cuando tú ya sientes que esto te rebasa, es acudir a un psicólogo para que te demos todas estas herramientas para poder procesar estas emociones que sientes. Porque sí puedes llegar a hacer daño a tus hijos, tanto físico como emocionalmente. Algo que les puedo decir igual es que cuando ustedes sienten que esto ya rebasa, entonces tómense cinco minutos, aunque sea de tiempo, sálganse a caminar cuando de plano ya sientan que no puedan con esto. Existen muchas aplicaciones en su celular en donde pueden meditar de 5, 10, 15 minutos. Lo más recomendable es que sea de 15 minutos. Si no se puede, cinco minutos. Entonces, tómense un tiempo para regresar a ustedes mismos por medio de la respiración, inhalación, para que puedan estar en un estado de paz y así darles respuestas más sanas a la situación que estamos viviendo. En vez de gritar, en vez de golpear, podemos reaccionar de una forma más asertiva con nuestros hijos. Ahora, escuchábamos, por ejemplo, doctora, que Nancy le da por escribir. Y eso quizá es una buena manera de sacar toda la tensión y el estrés que lleva adentro. Claro, pedir ayuda a familiares, a platicar con ellos, como decía también Nancy, eso te ayuda a reducir tus niveles de estrés. Algo que también puede ser es aprender a gestionar tu tiempo. Tienes que aprender a gestionar tu tiempo para que también todas esas actividades que necesites hacer, las delegues por tiempos, porque tanto estrés te puede llegar, pues obviamente a ocasionar este desajuste emocional que estás sintiendo en el momento. Entonces, se escribe una lista de actividades, punto por punto, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, porque se te juntan tantas cosas que por eso te genera este agotamiento. Ahora, doctora, a nivel neurológico, ¿cómo nos damos cuenta que esto ya de verdad es un problema en el que quizá se necesite incluso ya medicamentos? O sea, cuando una persona ya debe ponerle ojo a una situación en particular. Claro, cuando ya no eres funcional ante la vida. Lo que les sugiero es que antes de acudir a un tipo de psiquiatra para que nos dé algún tratamiento farmacológico, es importante primero acudir con un psicólogo. Nosotros somos los que canalizamos a los psiquiatras. Entonces, nosotros hacemos un examen, hacemos pruebas por medio de terapia. Sabemos si sí o si no este caso lo pueden regular a nivel emocional o si no, ya se canaliza con el psiquiatra. Lo más importante es cuando ustedes ya son disfuncionales ante la vida, es cuando hay que pedir ayuda. Cuando siente que esto ya no puede, ya no lo pueden controlar. Doctor Carlos, ¿algo que quiera agregar? No, básicamente que nuestro cerebro aprende cosas y aprende cosas buenas, aprende cosas malas. El aprender a relajarnos, el aprender a tomar un pequeño descanso entre las diferentes actividades. Es muy importante que cuando tengamos este estado de impulso incontrolable o de desesperación o pérdida de esperanza, lo que tenemos que hacer es parar, mirar al horizonte, respirar. También se puede rezar, se puede hacer algo placentero por un periodo de tiempo breve, hacer un poco de ejercicio localmente, se para uno y comienza a mover las manos, mover los pies. O sea, hay muchas actividades que le ayudan a disminuir esa aceleración de toda la actividad mental, que es una actividad mental que en este caso es casi siempre negativa. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctores, por estar con nosotros esta mañana. Y Nancy, bueno, te deseamos toda la suerte, esperemos que esto te haya servido a ti y a todos los padres que nos están viendo, hay que echarle ganas, respirar y tratar de buscar esas formas de aprender a controlarnos. Te mandamos un fuerte abrazo.